Bueno, Nacho Garrido, aquí estamos después de la segunda vuelta del Portugal Masters. Bueno, las cosas no han ido demasiado bien, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa segunda vuelta? Bueno, pues no hemos sido capaces de remontar lo de ayer, la verdad es que el juego no ha acompañado y quizás los greens están más duros que otros años y dificulta dejarlo cerca de las banderas. Y bueno, si tiras más agresivo porque necesitas los verdis y fallas por el sitio incorrecto, pues luego es más difícil recuperarlo. Pero bueno, una semana no muy buena y a mirar hacia delante ya por la próxima. A pasar página rápido y a pensar ya en el siguiente torneo, ¿cuál es, Nacho? Cuéntanos. Pues a Australia la semana que viene, aquí al lado, un paseito. Bueno, y cuéntanos, nos presentas a alguien muy especial también, ¿no? Cuéntanos quién te acompaña, quién te acompaña. Esta es Mila, una gatita que la encontramos con horas, que si no la cogemos y la adoptamos, pues sí va a morir la pobre y mira, aquí la tienes con un mes. Mírala, mírala qué mona es. Me ha seguido por el campo hoy. Mira la cámara, anda. Ahí está, ahí está mirando a la cámara. Me va a hacer de Cádiz pronto. Nacho, una última curiosidad, que no tiene mucho que ver con el torneo. Tú eres un tío de los que si a las 4 de la mañana hiciese ya luz, hubiese luz, te levantarías a las 4 a lo mejor para trabajar, ¿no? Porque quiero decir, que te gusta entrenar muy pronto. Bueno, yo tengo mi rutina, intento más o menos 3 horas antes de empezar a jugar, me levanto y empiezo la rutina, sí. Con lo cual, bueno, pues si juego como hoy a las 8 de la mañana y... Ahí está, ahí está Mírala, formando parte de la entrevista. Si juego a las 8 de la mañana, pues seguramente a las 5 estoy arriba. Y en un día de práctica, un martes, por ejemplo, también a veces vienes muy pronto. A mí me gusta venir pronto, sí. Para que no haya tanta gente, a lo mejor. Y porque aprovecho mejor el día, luego puedo descansar mejor y luego puedo hacer gimnasio por la tarde y demás. A veces, si vienes a las 10 de la mañana, pues tardas mucho más en jugar la vuelta y si luego quieres practicar, se te hace largo el día. Con lo cual, esa es un poco la idea. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Venga, gracias, hasta luego.